¡Niña! ¿Qué? ¡Ya nos vamos! ¿Verdad? No sé a dónde iremos en esta luna de miel. Sé que queremos ir a la playa, pero no sacó el playa. Y no tenemos una ruta planeada. Pero sí, sé que queremos ver algunos animales y otras cuestiones que no habíamos visto antes. ¡Hay que empacar las cuestiones! ¡Vamos! ¡Tome sus cuestiones! ¡Sáquela ahora! ¿Qué mierda está haciendo? Me pica justo aquí. ¿Tiene una ola de pelo o algo? Bien. ¿Qué hay que llevar a este carro? ¿Tendrán lavadora o secadora? Supongo que sí. ¿Qué significa CR? CR es carro recreacional. Carro recreacional es esa cosa. Ni sé qué es recreacional. No tengo idea de qué vamos a hacer en este viaje. No creo que entre toda mi ropa, pero trataremos. ¿Echaste tu ropa? Sí. ¿Pantalones? Sí. ¿Es tu ropa interior? ¡Ay, no! ¡Saca eso! En comparación al resto, creo que la persona menos molesta para mí es a Lana. ¿Los van a necesitar para el viaje? No los quiero. Si nos molestan, ¿cómo nos alejamos? ¿Dónde se esconde uno? ¿En la ducha? ¿En el inodoro? ¿Dónde te escondes? No puedes. Viajar en este carro con la familia ha sido muy especial. Creo que recordaré esto al resto de mi vida. Oigan todos, vamos llegando a Carolina del Sur. ¡Carolina del Sur! ¡Carolina del Sur! ¡Carolina del Sur! ¡Carolina del Sur! ¡Carolina del Sugar Bear! ¿Carolina del Sugar Bear? Viajar en este carro ha sido lo mejor que nos pudo haber pasado porque estamos en familia. Mamá, ¿dónde vamos? Vamos a un museo para niños. Este museo para niños tiene al niño más grande que hay. El museo Edvetour. Es un museo con una muy buena experiencia de aprendizaje para todos los niños. Lo mejor de ahí es un niño gigante llamado Edith, que puede recorrer entero, aprender más del cuerpo y todo. Tamaño de su c... Tan grande como este carro. ¿En serio? Quise ya las niñas en el museo infantil porque bueno, quizás aprendan algo. ¿Listas para ver al niño más grande de la vida? ¿Que esa no era Pankin? Tal vez. Este es incluso más grande que Pankin. Venimos a ver al niño más grande que existe. ¿Que tan grande es? Tiene cuatro pisos de alto y pesa 17 toneladas y media. Puede entrar a su c... Vamos a conocer a Edith, niña. ¡Ah, mire, Lana! ¡Es enorme! Ed es el chico gigante más increíble del mundo. ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¿No te lo dije? Increíble, mira. ¡Edith! ¡Es enorme! ¿Cómo te metes ahí? ¡Hay que subir! Mamá, una vez que entras tienes que salir por el ano. No creo. ¡Ah, dame su estómago, Pankin! Increíble. ¿Qué pensarías si alguien se metiera en nuestro cuerpo y mirara en nuestro estómago? Mucha, mucha, mucha grasa y mucha gordura. Increíble, Katelyn. Tus manos son lo más mejor. Se siente muy bien. Ese dedo le da una muy buena textura. ¡Jésica! ¡Au! ¡Me atoré! ¡Ya voy! ¡Qué pequeño aquí! Para mí este museo infantil es más un tema de juego. ¿Qué de aprendizaje? ¡Ah, hay un tubo aquí! Pankin, aquí está el cerebro. ¿No sabía que habían rayos aquí? Nuestro cerebro no brilla de esa forma, ¿o sí? No creo que hayan rayos o algo así en mi cerebro. No creo que haya ninguna cosa, de hecho. ¡Vaya, vaya! ¡Pankin, baja por el c... ¿Cuánto calor hace? No lo sé. Es increíble como te comes un maíz o un maní más calo y sale entero. Al comer un maní pasa por mi cuerpo y va a mi... ¿Por el esófago? Va, pasa por mi... Por su intestino grueso. Pasa por todas mis partes de mi cuerpo, pasa por mis pulmones y acaba en mi estómago. No, 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 ese es tú. No. Es tu estómago, es el tino delgado y va al grueso. No, va a tu estómago y luego se va... Tu estómago no es donde tú... No, va a tu estómago y luego va a tu intestino. ¿Qué endi*** puso a usted a cargo de física nuclear? Y luego, al despegar, se forma boló.